Por este premio que nos regalan a todos los fans. Los queremos muchísimo. Curiosidades y más presenta Lucerito Mijares junta a Lucero y Mijares en tierna foto. El famoso programa de Televisa El Retador presentó la semifinal el domingo pasado y pese al gran talento que poseen sus competidores son los jurados Lucero y Manuel Mijares los que se han robado todos los reflectores debido a la excelente relación que la pareja ha demostrado tener después de su divorcio. Ahora se ha dado a conocer una hermosa imagen en el set del reality en la que junto a la pareja posa su hija menor, Lucerito Mijares, lo que ha enloquecido a sus fanáticos de la familia pues la joven ha logrado ganarse el corazón del público gracias a su carisma y autenticidad y muchos fans opinan que forman una hermosa familia y no se cansan de pedirles a los famosos cantantes que regresen a formar la pareja que fueron hace años. En dicha foto compartida en las redes sociales se pueden leer los siguientes comentarios Hermosa foto familiar, tres grandes voces ¡Qué felicidad verlos juntos! Falta su hijo mayor, ojalá volvieran a estar juntos, saludos ¡Qué triste este matrimonio separado! Ahora pasan más tiempo juntos y se ven bien ¡Qué bonito Lucero Mijares, te ves espectacular al lado de tus papás! Esos hijos merecen estar con sus padres debido a que lo que Dios unió jamás el hombre podrá separar para ti los efectos ante Dios nunca se han separado Bella con un ángel hermoso que transmite alegría ¡Y qué padrísimo tu saco! ¡Felicidades verlos juntos! Falta su hijo mayor Y aunque Lucerito Mijares ha acompañado en varios programas a sus padres al ser las semifinales, los televidentes esperan que el adolescente haga alguna aparición especial junto a la novia de América y el soldado del amor pues ya en ocasiones pasadas ha acompañado a Manuel Mijares en el escenario aunque nunca en el reality de Televisa La expareja de famosos cantantes cada domingo se roba la atención del público ya que en la semifinal del retador abrieron el programa cantando la canción del retador donde derrocharon complicidad y lo que llamó la atención de sus fieles fans fueron las miradas coquetas que se estuvieron lanzando durante la interpretación de la melodía cosa que no pasó desapercibida para sus fans quienes piden que retomen su relación amorosa lo que es un hecho es que el canal de las estrellas ha tirado la casa por la ventana con esta producción por lo cual sin duda sus últimas emisiones serán espectaculares solo queda estar pendiente del programa y seguir disfrutando de las divertidas ocurrencias de la expareja más querida del mundo del espectáculo ¿Y tú crees que en la final Lucerito Mijares salga en el reality el retador? déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este video dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video